¿Quién fue el buque de más potencia para lanzarme al fondo del mar? Para sacarte, perlita hermosa, que yo en tus brazos quisiera estar Cuando te vi yo por vez primera, niña hechicera, me enamoré De tus hojas son negros y bellos, que yo por ellos me moriré Hay quien pudiera besar tus labios, si son de azúcar o son de miel Porque en mi mente llevo grabada la bella imagen de esa mujer Tú me juraste un dichoso día, que me amarías a mí nomás Que me amarías sinceramente, sin separarnos nunca jamás Quien fuera el buque de más potencia para lanzarme al fondo del mar Para sacarte, perlita hermosa, que yo en tus brazos quisiera estar Cuando te vi yo por vez primera, niña hechicera, me enamoré De tus hojas son negros y bellos, que yo por ellos me moriré Que yo por vez primera, yña hechicera, me enamoré De tus hojas son negros y bellos, que yo por él Que yo por vez primera, niña hechicera, me enamoré Que yo por vez primera, niña hechicera, me enamoré Gracias.